Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley. Sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste, fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey. Sobre todo lo creado por tu mano. Tu inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Y fue por amor. Y fue por mí, por amor. Y fue por mí, por amor.